2.000 aragoneses viven gracias a un trasplante de órgano. Trasplantes que han sido posibles gracias a la generosidad de miles de donantes. En el Día Nacional del Donante que se celebra hoy, se recuerda la importancia de este acto altruista que en Aragón, en 2014, ha mejorado la vida de más de 50 personas. La Fundación Carlos Sanz ha instalado mesas informativas como estas para encontrar donantes que ayuden a las más de 5.000 personas que en España necesitan un trasplante de órgano. Cuando todavía no se realizaban trasplantes de riñón en Aragón, Luis se sometió a esta intervención en Barcelona. Era el año 1983, hace ya 31 años. Tras seis años en diálisis, sus riñones ya no filtraban. Su madre, que aún vive a sus 84 años, le donó uno de los suyos. Entonces, la vida media estimada para un riñón trasplantado era de 15 años, y él la ha duplicado. Yo no he vuelto a pisar en un hospital por culpa del riñón. Como le digo a mis médicos, yo quiero salir en el libro Guinness de los récords. Y en ello estoy. He cumplido 31, pero quiero cumplir 51. A Amparo y David les une algo más que el cordón umbilical. A los 16 años a David le diagnosticaron una enfermedad renal. Pasó los siguientes 12 en tratamiento médico, uno de ellos en diálisis. Hace un año, sus riñones dejaron de funcionar. El trasplante era su única opción. Muy rápida, no me lo pensé dos veces. Yo sabía que si lo mío valía, que es lo que deseaba, era darle a mi hijo otra vez vida y era lo mejor que podía hacer por él. Sobre todo ese día es como un... es un poco tópico, pero es un segundo cumpleaños. Cada uno es diferente y tiene sus limitaciones, pero en principio una vida normal se puede hacer perfectamente. En 2014 en Aragón se han realizado 32 trasplantes de riñón. Todos ellos siguen escribiendo nuevos capítulos en la historia de su vida gracias a la generosidad de donantes.